Quiero probar la fruta, pa' ver si me hace daño Si nuestro amor es prohibido, dime por qué no entendemos tan fácil No te alejes de mí, baby, no confío en nadie más que a ti Sé que eso es lo que pensaste, no sé cuánto tiempo malgastaste Tráeme el amor sin las preguntas y tráeme el genio Puesta por el tóxico, quiero perrear contigo sin pensar Vamos a brindar todito, quiero quedarme contigo sin pensar Soy tu amiga, tú eres mi gangster, notamos en la pista un disaster Perreamos en la disco, baby, faster, seguimos la tontería en el after party Borracho de amor y vacarme, hacértelo todo bien rico Ese besito me lo abajé No te alejes de mí, baby, no confío en nadie más que a ti Sé que eso es lo que pensaste, no sé cuánto tiempo malgastaste Tráeme el amor sin pensar Tráeme el amor sin las preguntas y tráeme el genio Cuesta por el tóxico, quiero perrear contigo sin pensar Vamos a brindar todito, quiero quedarme contigo sin pensar Sin pensar, sin pensar, sin pensar Una noche más Una noche más Pensar, pensar 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 Pensar